Bienvenidos una vez más a este canal, lo que vamos a hacer en este video es jugar el juego llamado ¿Quién es más probable que...? Y aquí tenemos las hojitas, cada quien tiene con el nombre Y lo que vamos a hacer es contestar preguntas Por ejemplo, será ¿Quién es más probable que...? grite en la casa Entonces, te vamos a buscar las probabilidades Así que mi esposo ya lo tiene listo Yo no voy a ver, primero vamos a enseñarle a la cámara, después lo vamos a ver y vamos a platicar sobre esto Y pues sí, tiene razón, yo sé la que... A ver, pero primero la cámara, primero la cámara y luego lo vemos nosotros Sí, ajá, porque puede que estamos como así y ellos no van a ver Ok, ok, primero la cámara, primero la cámara y luego... Ajá, sí, yo tengo aquí todos escritos Así que comenzamos con este video, siento que va a ser muy divertido Bueno, esposito, ¿tienes algo que decir antes de comenzar este juego? Yo creo que voy a tener más razón yo hasta me da risa vamos a ver pero bueno, vamos a ver no va a decir nada porque puede que si vaya a perder entonces vamos a ver bueno, la primera pregunta es ¿quién es más probable que se enoje primero? en cualquier plática o lo que sea fácil o sí sí, sí, sí definitivamente se nota más más rápido, más fácil no, es que yo, ajá, sí, más fácil porque yo ya creo que a ti como muchas cosas te dan así como, no sé o sea, como que no necesariamente como que las dejo pasar ajá, exacto, que digas como y pues ya no entonces entonces por eso me enojo más muy bien vamos bien igual, vamos, vamos, vamos bien ok, bueno, la segunda es ¿quién es más probable que tarde más en ducharse? estos ni voy a cambiar de letrero es fácil, sí yo me puedo bañar yo sí me baño súper rápido yo me puedo bañar en cinco minutos si quiero sí, ¿vea? tú sí te tardas más sí, sí, yo sí me tardo más es que siento que rápido no me siento limpia yo creo que se puede hacer así ya sí creo, pero no sé, algo aquí en mi cerebro muy bien, muy bien ¿qué sigue? la siguiente es ¿quién es más probable que pida perdón después de una pelea? primero este, estoy entre dos yo sí ya, yo sé ese para mí es fácil no es cierto, soy yo no, yo simplemente dejo de ya de discutir o decir cosas yo soy el que dice perdón generalmente yo soy el que dice perdón porque tú siempre te equivocas pues sí si yo no me equivoco pues para que te digas perdón, ¿no? no, pues debemos pedir perdón así porque hay que pues tenemos que caminar para adelante ah, bueno perdón esposito aunque no te hice nada pero bueno a ver, la siguiente ¿quién es más probable que tenga siempre sueño? o que esté cansada siento que siempre soy yo aquí, ¿eh? sí, sí, yo o sea, es que por ejemplo ella sí tiene que dormir mucho bueno, dormir sus ocho horas sí y yo no necesariamente yo con que duerma cinco horas o cuatro horas o una no, no cuatro o cinco horas yo estoy bien pero entonces sí, sí es cierto sí es cierto este, la siguiente es ¿quién es más probable ¿quién es más probable que encuentre dinero? ¿de qué en la calle? ajá, en la calle o donde sea así como pues dinero que encuentres dinero sí, en la calle pues o en las chamarras ahí así ajá, pues que encuentres dinero donde sea ¿tú? yo, yo ¿tú? ¿por qué siempre lo has dejado? yo, yo o sea, yo siempre encuentro billetes así en los pantalones o las chamarras ¿por qué tú los...? porque ahí los sonolvidan ajá sí, pero sí soy yo, ¿no? bueno, es que por ejemplo en la calle ajá, en la calle es que en la calle tú has encontrado mucho dinero así tirado últimamente 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 pero en la ropa yo soy el que deja luego dinero sí, porque se te olvida sí, se me olvida ajá sí, es cierto totalmente verdad muy bien mira, vamos muy bien, ¿eh? a ver, la siguiente ¿quién es más probable que diga te amo? también después de una pelea o no, simplemente así como por ser romántico ¿así por romántico? por romántico, sí ¡yay! no, eso sí soy más sentimental soy más romántico tú sí eres más romántico pues por eso eres latino, ¿no? pues sí o sea pues sí pues sí y el último tema que recibí fue ¡uh! ¡O sea, cú! no, no es cierto no es cierto no es cierto la siguiente es ¿quién es más probable que no quiera compartir sus cosas? ¿que no quiera compartir sus cosas? ajá este, esto entre los sí, sí, sí yo, yo yo soy más picky con mis cosas sí, es cierto o sea, como que sí sí, sí soy más picky hasta con ella sí, yo sé que soy su esposa no, pero ponenlo sobre todo sobre todo sobre todo con esto o sea, la cámara el micrófono tus juguetes esas cositas porque con otra cosa no o sea, con ropa pues no pues también te pones ropa mía ah, sí o sea, no, con eso no, nada más más bien con esas cosas ajá y por ejemplo yo pensándole en comida o algo así que me compro dulces nada más me compro para mí pero pues yo no como pero sí pero aunque a veces si quieres pues está bien pero por ejemplo si comerías muy seguido o sea, diría pues pero sí sí me darías cómprate tú también o sea, sí una o dos pero después o sea cómprate tú también no, no dejes que yo muy bien, muy bien a ver la siguiente la siguiente ¿quién es más probable que sea desordenado? a ver yo voy a poner una y voy a tener que decir por qué lo puse esto porque tengo una razón tengo una razón muy importante sí sabía que también vas a poner lo que yo que yo soy la más desordenada pero yo tengo aquí un punto en defensa varios pero nada más voy a decir uno a ver es que mi desorden es según mi esposo para mí es orden o sea o sea pues sí puede ser pero en un orden normal está desordenado lo tuyo bueno yo creo es que yo sí soy súper súper ordenado yo soy muy ordenado exacto tú eres muy 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 ordenado y yo bueno tampoco muy muy desordenada pero sí pero yo creo que yo soy pero casi somos extremistas ajá yo soy extremo sí, exacto entonces sí de eso sí nos conflictó mucho porque de hecho por ejemplo hubo una vez en cual yo quería poner un libro o sea del librero quería poner un libro en la mesa porque dije si lo pongo aquí sé que mañana lo regreso de ese libro a la persona que me lo prestó porque ya me faltaban unos meses para regresarla entonces dije yo lo voy a dejar aquí y mañana cuando me despierto y nos vamos a ir pues me voy a recordar y ¿qué creen? y pues yo lo regresé yo lo regresé porque yo en la noche me levanté y vi el libro en la mesa y dije ah mira pues está fuera de su lugar y lo agarré y lo puse en el librero entonces llegué la mañana siguiente igual yo sabía que si estaba allí el libro pues me acordaba que tenía que llevarlo y ya no estaba el libro entonces no me acordé veo a la chava que tenía que regresar el libro dije no manches se me olvidó mi libro pero dije pues lo dejé en la mesa ¿qué pasó? y entonces Irving me dice pues es que estaba no estaba en su lugar yo dije no me abuse y la siguiente es ¿quién es más probable que coma mucho? o bueno ¿cuál de los dos come más? pues yo las dos pues entonces tú pues yo puse tú yo las dos porque no siento que alguien come más entre tú y yo yo siento que tú comes más como entre comidas que agarras quien sabe qué que acá que dulce que acá ah bueno sí eso sí o sea yo come más entre comidas y yo no o sea yo como una comida y hasta la cena ah bueno eso sí pero tú ella sí en la tarde puede estar así como picando galletitas o algo ¿no? sí 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 tienes razón la siguiente es ¿quién es más probable que sea bipolar? ok yo ya lo tengo sí o sea que me cambio de una muy rápido de una emoción a otra sí sí definitivamente sí de feliz y yo a veces no entiendo por qué pasa las cosas sí 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 a ver ¿quién es más probable que rompa algo? ¿que rompa algo? ajá o que se le caiga como algo así mi esposo muy eterno sí claro sí sí bueno es que sí él es muy cuidadoso de hecho por eso no me deja como agarrar sus cosillas a veces porque mi historial de comportamiento dice que rompo cosas rompe celulares o las pantallas o que se le caen o que se caen sí es historial entonces no no me deja con sus juguetes solo con bajo supervisión estricta a ver la siguiente es ¿quién es más probable que ronque? ¿que ronque? sí sí pues sí 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 pues sí sí pero no ronco mucho o sea no a veces no pero yo creo que cuando estoy muy 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 cansado ¿no? o algo así sí uno que sabe qué pasa pero no ronco así brutal pues o sea sí y a veces nada más ajá pero yo no no nunca me has escuchado o yo seguro yo a mí no me escuchaban no no tú no qué bueno a ver ¿quién es más probable que grite por ver una cucaracha? pues sí 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 yo no tengo sí definitivamente sí pero ¿desde cuándo te combates tan así? no pues siempre 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 como que nunca me ha gustado ah no sé bueno a mí tampoco me gustan las cucarachas digo pero no bueno a ver a ver tengo miedo o sea no bueno no sí puede que sí grite si de repente me aparece así sí puede que sí grite ¿vuela? sí peor peor bueno sí yo no o sea no gritaría no gritaría bueno a ver la siguiente que gaste mucho dinero ¿quién es más probable que gaste mucho dinero? sí no es bueno es que yo tengo un problema aquí porque no sé cuál poner porque yo siento que las cosas que tú compras son poquitas pero pues costosas ¿no? o sea y las cosas que yo compro son muchas pero no tan costosas entonces tengo un dilema con eso no así de fácil el closet de ella mi closet ¿ya? sí ok pero nada más se trata de la ropa ¿zapatos? zapatos no pero nada más se trata de eso ¿sabes? ¿qué más? tus juguetes todo lo que es tuyo bueno pero es que esas cosas las utilizamos para grabar esto es cierto bueno entonces sí yo esto tiene ropa sí entonces sí si eso se pone es de que es en común entonces sí yo digo pues sí ok ok tienes razón no a ver ¿quién es más probable que dé órdenes? como que diga lo que tiene que hacerse sí obviamente la mujer o sea bueno yo sí soy como muy mandona no 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 es mandona no 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 pero es más como de que hay que hacer limpieza hoy organizar hay que hacer limpieza hoy y entonces pues hoy hace limpieza sí exacto mejor dicho como organizar o sea decidir el día cuál se va a hacer sí 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 porque siento que si no este ajá es que eres más como determinada a hacer algo cuando lo dices o sea porque yo puedo decir hay que hacer limpieza ahorita y puede ser mañana sí y tú dices vamos a limpieza hoy pues sí se hace hoy ajá exacto muy bien me encanta como lo describe eso listo a ver la siguiente ¿quién quién es más probable que tenga la última palabra? pues sí creo que estaba de la mano con la anterior ¿no? o sea terminado y así sí la mayoría de las cosas hasta cosas que compramos o cosas así o sea a mí me gustan pero es como de ¿de qué te parece? sí 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 es cierto y a veces le digo así como este no o bueno no sí estaría chido o pensarlo como dos veces a la compra ¿no? pero no compramos sí 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 muy bien a ver ¿quién es más probable que llore en público? no pues ni cambio aquí la cartulina pues sí yo sí soy llorona a veces mucho pero no o sea tratas de no ¿no? como de que te aguantas así como sí sí me aguanto y si me cambia el tema entonces sí me ayuda a que no llore pero si sigue con el mismo tema entonces pues ya vale pero si eso sí no me gusta llorar en público sí pero pues a veces no lo logro sí a ver ¿quién es más probable que sea impaciente? ¿impaciente? está fácil o sea que no tenga no tenga que no tenga paciencia sí no yo soy el impaciente es que yo diría que yo porque a veces sí me desespero pero me desespero más yo o sea con más cosas me desespero más yo o sí podría ser sí yo creo que yo me desespero más rápido de que para cualquier cosa porque estoy esperando a alguien o que hay que hacer algo o sea yo siento que me desespero más rápido ah no bueno sí 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 a ver la siguiente es ¿quién es más probable que gane una apuesta? ¿que entre tú y yo? sí sí claro sí sí a ver pero es que eso también creo que es que muchas de las apuestas que le gano creo que son de memoria sí y creo que porque yo estoy muy mal ajá creo que yo tengo mejor memoria que ella de las cosas entonces yo le digo a fuerza me dice no es que pasó este día y yo le digo te lo prometo que no apostamos y pues ya sí ajá sí eso sí es totalmente cierto la siguiente ¿quién es más probable que mantenga una promesa? ya que prometimos sí 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 algo y lo van ajá yo diría que los dos sí yo también aquí se ponía lo blanco dije porque como que también los dos los dos no sí no prometemos mucho justo para eso nada más como lo necesario para que justo no lo rompamos lo que sí vas a cumplir lo que sí vas a cumplir ajá sí exacto 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 entonces sí no lo rompemos la siguiente ¿quién es más probable pro ya me hice bolas ¿quién es más probable que diga siempre sí? sí sí definitivamente sí yo soy el que siempre dice sí a todo sí es más es muy difícil que diga no y ella sí dice o sea es más probable que diga no no algunas cosas sí darle prioridad darle prioridad según mi opinión es eso darle prioridad a las cosas a ver la siguiente ¿quién es más probable a quedarse dormido en cualquier lugar? sí sí eres tú sí yo puedo dormir donde sea cuando sea con ruido sin ruido como sea sí eso sí es cierto sí o sea sí totalmente la siguiente ¿quién es más probable que se le olvide un cumpleaños? este pues sí sí con los cumpleaños sí o sea se supone que con la memoria soy buena bueno pero con los cumpleaños sí los cumpleaños se me van se me van yo aunque tengo mala memoria este sí me acuerdo de los cumpleaños sí ella se acuerda yo no me acuerdo o sea yo pongo alarma de hecho en el celular así de que un día antes para jurarme sí sí es cierto y la última es ¿quién es más probable que se eche un pun? ¿un pun? sí a ver no es cierto no 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 yo soy una serie eres tú no yo soy una yo soy una la voz o sea como como bueno pues estas fueron las preguntas espero que les haya gustado este juego y que se divirtieron con nosotros así también nos conocen más y también mi esposo ya está más en los videos que eso me emociona mucho y me gusta mucho gracias por tu participación un placer un placer y bueno nos vemos en un próximo video bye cuídense adiós chico n